Cartago, Casamata y Santa María de Dota Y aquí doblamos hacia la derecha No viene nadie Y vamos rumbo al Cerro de la Muerte Vamos a ver si puedo ubicar una laguna que está después de Chespiritus Y llegamos al primer destino, Laguna de la Bruja, ubicada en el Cerro de la Muerte Y es de origen artificial Era una cantera donde se extrajo material para la construcción de la carretera interamericana en los años 90 Un poquito de tu realidad Dice May Se termina la semana y mi carro grita mar El reflejo de la luna, ya me fui de la ciudad Puerto Viejo, Tamarino Rumbo hacia San Ciro de General Y bueno, pasamos a la laguna El cielo está un poquito despejado Vamos a ver como nos va de camino Son las 2 de la tarde Y ya estamos en Pérez Celedón Y bueno, ahí se pasó a Canoa 217 kilómetros Y es que un viaje de tantos kilómetros Y recorriéndolo en un vehículo Y tan diferente a lo que estaba acostumbrado Que era viajar en moto Produce nuevas sensaciones Cada cual tiene su magia Y en este caso me llenó de recuerdos Wise men say Only fools rush in But I can't have fallen in love with you And the other day When the other day And the other day will I stay Would it be a sin Y es que después de un rato de buenos recuerdos recorriendo la Ruta 2 Interamericana, el viaje se transforma a una conexión natural, recorriendo kilómetros al lado del Grande de Térraba y el Río General. Y aquí vamos a un lado bordeando el Río General, está de este lado, pero no se logra ver. Cabe destacar que el Río Grande de Térraba es el más grande de Costa Rica, también conocido como Río de Iquiz, en lengua boruca, agua grande. Y este viaje nos dio la oportunidad de recorrer lugares como Platanares, Curre, Boruca y además observar el espesor natural de cabulla, peje y cabagra, zonas muy boscosas y de gran biodiversidad en flora y fauna. Ya se nos vino de noche, ya estoy muy cansado. Son las 4 de la mañana, al final dormí en Paso Canoas y vamos rumbo a Golfito. Después de pasar la noche en la frontera con Panamá, quería continuar hacia Golfito, pero el mal tiempo lo impidió, así que recalculé ruta hacia el Valle Central sin imaginar la serie de colores y matices naturales y un lienzo perfecto que me acompañaría de regreso. ¡Casi tecknow. ¡Apú, pú, pú, pú! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.